Ay, yo recuerdo ese divertido con Jochi cuando lo sintonizaba en los 2000 tempranos cuando veíamos a ese cuerpo escultural y esa gracia de Betty Jerónimo ese hermoso cuerpo y esa forma de bailar, óyeme, con mucha gracia, con mucho carisma, muy sexy sin llegar a ser vulgar, eso definitivamente dio un sello positivo y claro, claro, y despertaba, llamaba la atención en los hombres, ver a Betty Jerónimo y luego vemos que tiene una evolución hacia la política una evolución que tiene Betty Jerónimo que a mí no me gusta particularmente un cambio, digamos, ¿no? Sí, pero una evolución o una, bueno, no sé, es ultra mega conservadora una suerte para mí de pose, de negación, de lo que proyectaba antes que parecía más honesto y ahora está en esto del camino a la alcaldía o querer ser alcaldesa de Santo Domingo Norte pero vamos a ver, vamos a ver, ya está el domingo de frontera dice Luis Abinader que sus candidatos a alcalde van a dar una pela y que, digamos, en sentido general, el PRM va a retener o va a ganar más alcaldías y estaría por el 70% de ellas vamos a ver, cualquier resultado que baje de ahí va a ser una derrota para el partido oficialista mientras Betty Jerónimo, que fue la razón de nuestra introducción ahora mismo tiene serias complicaciones y no es por el lado de Luis Abinader necesariamente es por el lado del otro dueño del PRM que es Hipólito Mejía y nuestro compañero Fernando González tiene los pormenores fíjate que este comentario que lo voy a hacer no es en contra de Betty yo, Betty y yo trabajamos juntos cuando ella era modelo de una tienda que estaba en Villa Consuelo cuando yo era productor de Marker News en Antena Latina y nos conocimos muy bien compartíamos muchísimo una chica muy sencilla con muchas ganas de trabajar y dedicada a la televisión en ese momento les estoy hablando de hace más de 15 años 15 años por ahí era una jovencita ella bueno, ya después todo el mundo sabe que finalmente termina casada con el que era el síndico en ese momento de Villa Mella de, bueno, Santo Domingo Norte mejor dicho y eso es lo que de alguna manera la ha llevado a la política porque el esposo que estuvo muy inmiscuido en ese momento en el PRD pues obviamente la jaló y la, digamos que de alguna manera la preparó para que cuando él saliera pues ella pudiera continuar con ese legado familiar y poder ser síndica de Santo Domingo Norte pero miren, Betty no es para hablar mal de ti ni mucho menos qué bueno que estás en eso ojalá te sigas preparando ojalá estudies ojalá sepas entender bien la política ojalá tengas esa inquietud de irte a las aulas para poder estudiar si no la ciencia política pero sí por lo menos saber de lo que se trata ser un político y no ser más de lo mismo yo creo que aquí debes de tener cuidado porque yo sé que Hipólito está apoyando tu candidatura pero recuerda todo lo que ha hecho ese señor recuerda las traiciones que le ha hecho a otros personajes me viene ahora mismo a la mente la persona que se iba en las elecciones pasadas que iba a ser síndica de allá de Pedobran ¿cómo que se llama? que te dije ahora que es muy famosa en esa zona de Santo Domingo Pedobran que ella quería ser síndica La Tora que tiene un programa de televisión y que Hipólito Mejía le dio el espadrazo sí yo te voy a apoyar mi hija y a la mera hora no es verdad estuvo apoyando al otro y por eso fue que ella perdió bueno pues así mismo te puede pasar a ti ¿por qué? porque Carolina Mejía no quiere saber nada de Betty Jerónimo no se cae no se lleva no quiere saber absolutamente nada recuerden que el PRM se ha caracterizado de alguna manera por tener dirigentes y legisladores y demás y le dicen el partido de los popi ¿verdad? y Betty Jerónimo al venir de un barrio del ser bailarina de querer de alguna manera sobresalir y que esta gente no la dejan como una bailarina como una que viene del barrio ya fue la esposa del síndico no queremos que llegue y Carolina de alguna manera por debajo de la mesa creo yo está de alguna manera apoyando al que es ahora síndico que piensa repetir por la alianza rara esta como dice el Danilo Medina Carlos Guzmán que es el síndico de Santo Domingo Norte que todo indica que va a volver a ser síndico de Santo Domingo Norte yo creo que esta familia la familia Mejía se pinta muy bien les encanta el poder sobre todo a Hipólito Mejía le fascina el poder y sobre todo el poder de la milicia el poder de la policía el poder de la justicia por algo las fuerzas armadas su secretario su ministro es gente de él la junta central tiene una persona clave que es persona de Hipólito Mejía etcétera etcétera entonces hay que tener mucho cuidado con 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 lo que puede suceder con con Betty Jerónimo no te confíes porque porque Carolina está apoyando por debajo de la mesa al señor Carlos va a repuntar el domingo a pesar de que las encuestas en las últimas dos daban unos números muy cercanos no le llevaba mucha ventaja a Betty Jerónimo a Carlos Guzmán según las últimas dos encuestas que yo vi eran tres cuatro puntos que llevaba pero yo creo aquí que va a venir pronto una traición dentro del PRM bueno habrá que ver habrá que ver yo no tengo mucho conocimiento del caso de Santo Domingo Norte honestamente a esos comicios no los no los he seguido salvo que alguna que otra noticia que me dan algunos sectores interesados que si Carlos Guzmán está bien que si Betty Jerónimo está muy bien se han colado alguna mala campaña de lado y lado por ahí vi recientemente que Francisco Fernández el esposo de Betty Jerónimo exalcalde de allá pues estuvo diciendo que si no votaban por él que iba a correr sangre que hicieran un lío del carajo pero eso era no resultó ser más que un videíto viejo ahí y una mala campaña por parte de la fuerza del pueblo ahora que yo he que yo he visto que yo he palpado y lo hice sobre todo el año pasado que Carlos Guzmán no ha hecho un mal trabajo Carlos Guzmán no ha hecho un mal trabajo en Santo Domingo Norte a nivel de recogida de basura a nivel de gestión con el asfaltado de las calles hay muchas cosas que no le ha que en las que él no ha quedado mal ¿no? y tiene incluso publica sus memorias del trabajo que ha hecho en las alcaldías o sea que de acuerdo a lo que tú dices si es así se va a complicar Betty Jerónimo porque tiene un alcalde que ha hecho una gestión más o menos ha hecho una gestión entonces vamos a ver cómo va a quedar la cosa antes de irnos déjame decirte algo porque se me estaba olvidando antes de irnos que ven que se está sonando mucho andan diciendo por ahí las buenas y malas lenguas que Hipólito Mejía se reunió con Leónel Fernández ¿se acuerdan de ese evento que hubo en Funglode donde estuvo el señor expresidente Hipólito Mejía pues a partir de ahí y los días consecutivos estaba especulando mucho y dicen algunas fuentes que se supone que están informadas que no voy a decir quiénes son que en verdad se reunieron entonces si se reunió Hipólito y Leónel y con lo que acabo de decir con lo que puede pasar con Betty Jerónimo en Santo Domingo Norte pues esto me da más pie a creer que es verdad a creer eso porque de alguna manera Hipólito ya fue a negociar con Leónel acuérdense que en los días pasados Leónel y el síndico ahora Carlos Guzmán que está por la alianza rara estuvo en la misma yipeta y en la caravana de Leónel a Leónel le interesa que Carlos siga siendo síndico de Santo Domingo Norte entonces si se reúnen y por otro lado Carolina está que no quiere saber de Betty que no le interesa que Betty gane que no se soportan imagínate lo que entonces se pudo haber negociado Leónel e Hipólito yo sí creo que esa reunión se ha dado no me consta pero sí lo creo por cómo se está comportando Leónel y por los pasos que está dando Hipólito eso es muy importante no hay que perderlo de vista ese señor no aspira a ningún cargo verdad pero como es dueño del PRM y su hija seguramente va a repetir en alcaldía y la quiere proyectar como presidente él está empezando a armar esa cadena para que en el 28 esa cadena sea sólida para que su hija vaya como presidenta de la República Dominicana desde la Quinta Pata Fernando González Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo ¡Gracias!